Información, análisis y opinión, punto por punto. Lo más destacado de la semana, los asuntos que a usted le interesan, vistos y analizados por periodistas de la prensa libre en Morelos, punto por punto. Con mucho gusto les saludo esta noche de domingo 14 de mayo del año 2017, sea usted bienvenido, desde ya un saludo a todos los maestros de este país, a todos los maestros del estado de Morelos, mañana 15 de mayo festejarán. El día del maestro, no sé, me parece que no habrá actividades a muchas escuelas, porque bueno, se acostumbra que haya esos tradicionales desfiles en donde los niños le recitan a los maestros y toda la parafernalia que se realiza. Desde luego nuestro respeto y reconocimiento a los maestros que sí se preparan, a los maestros que sí se actualizan, a los maestros que sí quieren avanzar, que sí quieren progresar y un saludo a los que sí quieren trabajar. Desde luego, saludo también a mi amigo Andrés Lagunas. ¿Cómo estás, Andrés? Gracias, Javier. Pues oficialmente mañana en el sector educativo, por lo menos en educación básica no hay clases, es por esto del día del maestro. Otro día más, sin clases. Bueno, mayo es el mes en que menos clases hay en el calendario escolar, hay que decirlo, por el Día de la Madre también que acaba de terminar los festejos esta semana del Día de las Madres, en muchos lados. El 10 se festejó en casa y luego los presidentes municipales, diputados, todo el mundo festejando a las madres. Pero bueno, estamos hablando del Día del Maestro, la Secretaría de Educación Pública y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación acordaron este fin de semana un incremento salarial del 3.5% para los maestros de educación básica y mantener un bono especial de apoyo a quienes están en el sistema de educación básica, principalmente los que ganan menos, sí van a seguir recibiendo su bono. Bueno, pues me parece que aquí lo importante, porque el 3.5% sirve para muy poco, pero lo importante es que esta ruta que había planteado la Secretaría de Educación con la reforma educativa en la que los maestros que fueran avanzando en sus evaluaciones pudieran ir recibiendo incrementos salariales importantes, no este 3.5%, pues que se continúen esa ruta y que realmente aterricen y bajen todos estos apoyos y reconocimientos a los maestros. Hasta hace seis meses o cuatro que yo me metí al tema, todavía no había ningún incremento por someterse a las evaluaciones y mejorar su capacidad, ni nada. Todo había quedado en discurso, todavía, quizás ya hace un mes, dos meses, hay que dar una revisada, quizás sí ya está cumpliéndose con esos aspectos de la reforma educativa, pero hasta hace unos meses realmente era pura salida. Le vamos a ofrecer contactar al director del Instituto de Educación Básica y que nos acompañe mañana lunes en Capital Radio, nuestro noticiero de radio mañana, exactamente el Día del Maestro, y que platique de precisamente cómo va avanzando esta reforma educativa en el Estado de Morelos, que sí y que no se ha podido aterrizar de esta reforma. Pues muchas felicidades a todos los maestros, a todos, sin excepción, los que se actualizan, los que luchan, los que hacen patria, todos. Los que hacen paro para Andrés, todos, los que hacen paro, los que no quieren trabajar, los que no se quieren actualizar. Los que deniendo sus conquistas, todos ellos. Conquista es no trabajar. Se hace democracia, se hace camino a la nada. Es que siempre hemos, Andrés y yo, tenido grandes diferencias en torno a este trabajo de los maestros. Yo siempre he sostenido que los maestros tienen la responsabilidad, como todos, como todos los profesionales y como todos los ciudadanos, de estarnos preparando, actualizando. Pero bueno, mi amigo Andrés Laguna, yo lo respeto, él considera que no, que... Que los maestros que están luchando, los maestros que están en las calles luchando, están evitando que este país regrese al siglo XIX. No, una cosa es luchar y manifestarse, y te lo respeto y te lo reconozco. Pero yo no acepto este principio, esta ideología que tú tienes que... Acerca de que los que no se quieren preparar, los que no quieren trabajar... No, ese es el discurso del gobierno. Que tú ya le compraste al gobierno el discurso ya. No, 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 Armando Pineda. Esa es otra cosa. No, 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 realmente, realmente no es el discurso del gobierno. Es mi propia visión de que la gente que no quiere prepararse, que no quiere capacitarse, en el caso de los maestros, no pueden tener este reconocimiento de la sociedad, de los maestros que no quieren ir a trabajar. No, una cosa es la lucha, una cosa es la defensa de los derechos de los trabajadores, de todo tipo de los maestros. Y otra cosa es que por cualquier motivo tomen carreteras, bloqueen calles, tomen casetas, incendien calles, casas, instituciones. No lo justifico, pero no es cualquier motivo. Yo, finalmente, bueno, vamos a terminar este debate. Cada quien tiene sus ideas, cada quien tiene sus puntos de vista. Usted, ¿a quién le va? ¿Usted por cuál propuesta se inclina? Por la de el no avanzar, el no estudiar, el no actualizarse, el no trabajar. Nadie ha dicho eso. Y defender, desde luego, que es correcto los derechos laborales, o el estar siempre actualizándonos, porque este país nos necesita a todos y nos necesita al 100, no al 30. Yo nunca he escuchado a ningún maestro que diga que no quiere avanzar, que no quiere actualizarse, que no quiere trabajar. Es como el tema del borracho, ¿no? Cuando acepta que es alcohólico, pues no, nunca. Y quien se adelantó al festejo del Día del Maestro fue la diputada Lucy Mesa, que así se expresó respecto a la importancia de los maestros en la sociedad. Punto por punto. Entonces nosotros, de alguna manera, como padres de familia y ustedes como maestros, pues también son formadores de cómodos, ¿no? Portadores también de valores, de principios, de ética, que lamentablemente, pues se ha perdido, ¿no? Hoy tenemos altos índices de infonidad, de corrupción, en todos los niveles de gobierno, hay que decirlo. Una falta de credibilidad en las instituciones, ¿no? Porque precisamente el sistema político y de partidos se ha venido agotando. La gente hoy ya no tiene confianza en esas instituciones. Creo que como país necesitamos renovarnos. Y finalmente, pues ustedes juegan un papel fundamental, definitivo, para poder transformar a esta sociedad. Punto por punto. En Caminos y Puentes Federales esta semana solamente se confirmó, ya ha comunicado, que se va a iniciar una investigación. Roberto Salgado nos ha preparado una nota, porque ofreció la investigación, pero después Capufe guardó silencio. El director de Capufe, Benito Neme, ha guardado silencio en torno a esta información que dio a conocer la Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. ¿Será grave o no será grave? Pero se acusa al número dos de Capufe de haber filtrado información para favorecer a empresas en la contratación de construcción de obras. Algunas obras que se realizaron aquí en Cuernavaca. Roberto Salgado. Punto por punto. Toda una red de tráfico de influencias, de corrupción, de pago de regalías, la filtración de datos clasificados, favoritismos a determinadas empresas y hasta la complicidad del Sindicato de Caminos y Puentes Federales, es el resultado de una investigación periodística que realizó Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. El estudio involucra al titular de Capufe en Morelos, Roberto Ortega Reyes. El funcionario es hermano de Juan Carlos Ortega Reyes, responsable de la agenda directa del presidente Enrique Peña Nieto. El estado de obras amañadas daba trato especial a unas constructoras y dejaban en desventaja a otras empresas que sí reunían el perfil y daban presupuestos cuatro veces menor al costo establecido por las reglas de operación. El presunto desfalco es de 707 millones de pesos en licitaciones fraudulentas. Sobre esta información, la oficina de Capufe en Cuernavaca guardó total silencio y su área de comunicación social a cargo del licenciado Javier Padilla manifestó que no habrá un planteamiento. Pues el tema del rescate financiero realmente no ha podido operar aunque ya se ha hablado desde la Secretaría de Gobierno, desde el Congreso del Estado, el rescate financiero que se planteó desde hace más de un año para poder ayudar a los ayuntamientos a resolver sus problemas de falta de recursos y así poder enfrentar algunos reclamos y compromisos con la justicia. El caso de los despidos de los trabajadores, de los laudos, pues sigue ahogando a varios ayuntamientos, a varios presidentes que los tiene prácticamente Andrés al filo de la destitución. Se vuelven a quejar de que los laudos los están afectando fuerte en su operación financiera, pero además ya con amenazas de destitución. Esta semana Raúl Tadeo nuevamente dice, bueno, pues sí, efectivamente, con amparos se está manteniéndose en el cargo, pero ya hay amenazas de destitución, incluso de que pudiera pisar la cárcel si a alguno de los amparos no le queda bien. Pero los que se quejaron y no se habían quejado fueron los de Totolapan, María de Jesús Vital y de Zacualpan, Senón Barreto, son los que encendieron los focos rojos esta semana. Ya le están pidiendo al Instituto de Fortalecimiento Municipal y del Congreso, pues si va a haber fondo de rescate, intégrenlo ya y empiecen a generar los recursos, esa bolsa especial para que de una vez ya se acaben estos problemas. No ha podido avanzar muy bien porque los propios presidentes municipales no se han puesto de acuerdo, han reclamado que se quiera entrar a un rescate financiero que se les quita un porcentaje a los ayuntamientos de forma igualitaria para todos y hay algunos que han dicho, bueno, si yo no tengo problemas en el ayuntamiento con laudos, aquí hemos sido responsables, hemos pagado, ¿por qué yo sí tengo que restringir de un recurso para meterlo en una bolsa para que beneficie a otros gobiernos que han sido irresponsables? Entonces, esto ha detenido mucho las cosas en el IDFON, aunque el secretario de gobierno ya dijo que con el 2% de un impuesto va al rescate financiero para los municipios, el hecho es que no ha sondado la lata. Ese es el punto que está atorado, porque por ejemplo, Cuernavaca tiene un presupuesto superior a los mil millones de pesos anuales, mil quinientos millones, así es, y a Macusac, por ejemplo, su presupuesto es de 10 millones, imagínate que a Macusac de repente le lancen 3, 4 millones para temas de laudos y eso, bueno, pues se vuelve ahí el presidente municipal, una cantidad impresionante porque a Macusac no es broma, son 10 millones los que anualmente ejerce ese municipio, entonces, ¿cómo le haces para equilibrar? 10 millones de pesos se los gastan en el Congreso en un 2x3. En 15 días. ¿Cómo le haces para darle a un municipio que tiene millonarios laudos y a un municipio que realmente sus laudos son cualquier cosa? Ahí es el punto donde no se puede poner la cual. Así es, bueno, vamos a escuchar a la presidenta municipal, ahorita que decías que en 15 días, a la jornada en 15 días, pero sí se van a gastar casi 5 millones de pesos en unos meses en la construcción de su nueva sede, porque ya tienen la corona los reyes, los padres de la patria, ya como reyes, como, ¿no? Ahora necesitan su palacio. Pues vamos a tomar aspectos y la semana que viene les pasamos las imágenes del nuevo palacio legislativo, pero por lo pronto vamos con los alcaldes María de Jesús Vital de Totolapan, así explicas la problemática de laudos en su municipio. Punto por punto. Activamente sí estamos en riesgo de desilusión, tenemos más de 10 laudos que asumen más o menos a la cantidad de más de 10 millones de pesos porque vienen ya con un rezago desde el año 2013 que no se atendieron oportunamente que bueno, esta administración ha tratado de sacar ya también más de 12. Punto por punto. También vamos a escuchar al presidente municipal de Sacualpa de Andamilpas respecto a este mismo problema. Punto por punto. Serán de 5 millones de pesos. ¿A la ficha cuánto van pagando? Ya pagamos unas 13 personas de lo mejor si vamos de lo pequeño para abajo es que no nos alcanza el dinero. La verdad sí nos va a rescatar ese bendito dos. Nos va a ayudar entre los dos porque ojalá y nos va a enfocado en las calles principales del cuerpo. Hay un monto ahorita no tengo bien el dato pero arriba de dos millones de pesos. Punto por punto. Y ya para concluir este primer bloque debo decirle que en el tema de agua potable de Cuernavaca el viernes por la tarde se buscó una solución de fondo allá en la Ciudad de México presuntamente las oficinas centrales de la Comisión Federal de Electricidad y funcionarios del Ayuntamiento de Cuernavaca el propio Cuauhtémoc Blanco en la tarde Javier que estaba en el mercado Adolfo López Mateos al ser entrevistado sobre si ya se había llegado algún acuerdo le decía pues esperemos que sí había disposición de las partes pero lo cierto es que hasta este momento no se ha dicho de algún acuerdo de fondo que permita ya evitar más problemas de falta de agua para los ciudadanos de Cuernavaca. El hecho es que sí se deben más de 90 millones de pesos de pago de luz del Ayuntamiento a la Comisión Federal de Electricidad eso no se puede ocultar ni se puede borrar y borró ni cuenta nueva y por favor ahí muere no, no, no tiene que cumplir el Ayuntamiento ahora sí que aquí se aplica Andrés el de pago no niego este debo no niego pago no tengo entonces bueno el Ayuntamiento quiere pagar pero no tiene ya tenía un abonito por ahí de 19 millones de pesos y con eso por ahí se podría empezar a avanzar y debemos decir que la reunión en México fue gracias a una intervención federal no fue porque aquí alguien haya reconocido que hay que terminar con el problema ¿quiénes intervenieron? ¿los diputados federales o quiénes intervenieron? yo tuve conocimiento de que algunos diputados hicieron peticiones directamente a CFE y desde gobernación también se pidió que se genere yo creo que esos reclamos de que CFE sí tiene que cobrar pero no tiene que ser tan voraz y mucho menos poner en riesgo la salud de la gente sí llegaron a donde tenían que llegar Bueno Margarita Alemán comentó a ti en una entrevista aquí en el Congreso del Estado en Casa Cataluña que ella estaba interviniendo ante Comisión Federal de Electricidad para tratar de llegar a un acuerdo ¿por qué? porque el interés máximo no es el bienestar del presidente municipal Cuauhtémoc Blanco o el bienestar del gobernador del Estado el bienestar principal es la gente igual le tiene algunos contactos ahí sí ayudó Sí, sí, sí y bueno esta semana también entró al gobierno yo reclamé si tú recuerdas Andrés hace una semana dos semanas reclamé que por qué el gobierno del Estado no entraba a atender y a resolver el problema que independientemente de sus diferencias políticas entre el gobernador con el presidente municipal tenía la responsabilidad y la obligación de entrar a resolver el tema yo decía a resolver el tema ¿cómo? pues interviniendo como en la Comisión Federal de Electricidad no lo hizo así lo hizo de otra forma que me parece más populista pero bueno de alguna manera viene a mitigar el problema A ver tú Javier tienes mínimo 15 años más que yo trabajando periodísticamente ¿te acuerdas cómo los gobiernos estatales antes pues que era era populismo sí pero finalmente era efectivo tal problema hay con este asunto de campesinos por ejemplo bueno se veía de dónde había una bolsa del Estado y de ahí agarraban que se resuelvan así se resolvían antes los problemas no es de que ahora ya cada quien tiene su ámbito pero yo creo que de repente en algunos temas sí debe de haber todavía esa posibilidad de a ver quitémosles de aquí hagamos una bolsa y de aquí como se hacía antes así se resolvían problemas graves eso se llama hacer política y se llama voluntad política así se hacía ¿te acuerdas de muchos casos? sí claro el gobierno entraba a resolver con don Lauro con don Antonio entraban a resolver los problemas de los ayuntamientos que el gobernador no podía ir y le pedía al presidente y el presidente ya le mandaba y se resolvían las cosas hoy primero están las diferencias personales los enconos las fobias los intereses políticos partidistas y luego resolver las cosas y después resolver las cosas efectivamente tienes toda la razón que dijo el diputado Beto Mojica de Cuernavaca él señala pues que el estado entre a soluciones de fondo las pipas no son suficientes punto por punto es muy grave que mientras el gobernador del estado hace un llamado nacional a la coordinación al diálogo no haya tal en el estado no haya la posibilidad de generar un diálogo que es necesario en el ayuntamiento de Cuernavaca y con el gobierno de Morelos es muy grave que el gobernador del estado prefiera en estos momentos estar llevando a cabo servicios de pipas de agua a las colonias cuando no se termina de ahí por poner un ejemplo un problema de raíz con la CFE y el ayuntamiento de Cuernavaca falta mucha coordinación en la ciudad me parece que este gobierno lo que está generando es obscuridad en la casa y un candil en la calle o por lo menos eso pretende dar a entender punto por punto vamos a unos mensajes y regresamos con una entrevista que Andrés Lagunas tuvo con el líder moral del nuevo grupo sindical Don Bulmaro Hernández Juárez le recuerdo nuestras redes sociales facebook twitter youtube arroba punto por punto tv esto es punto por punto periodismo plural y oportuno regresamos imagina a la UAM la máxima casa de estudios del estado contribuye al desarrollo de las comunidades a través de la formación integral de las y los jóvenes la investigación y la extensión de la cultura visita nuestra página www.uam.mx vive a la UAM por una humanidad culta universidad socialmente responsable en Jutepec somos amigos de la educación por eso entregaremos útiles escolares gratuitos a alumnos de preescolar primaria primero y segundo de secundaria para que la única preocupación de tus hijos sea estudiar lo prometimos y ya es una realidad Jutepec un gobierno amigo que cumple todos ellos vienen desde muy lejos a disfrutar de las quintas tú puedes hacerlo en cualquier momento desayuno semanal comidas y cenas y porque para Hostería Las Quintas un brunch ya no es suficiente ven y disfruta de nuestro nuevo concepto Food Market un paseo gastronómico Las Quintas un lugar con magia lasquintas.com.mx no te puedes perder las promociones que tenemos para ti en este mes de abril estrena un Nissan Versa con una mensualidad desde 2.099 pesos o un bono especial de 10.000 pesos o estrena un Nissan March 2017 con una tasa del 0% o una mensualidad de 1.899 con Nissan y Ragorri haz tus sueños realidad porque Morelos es una Nissan términos y condiciones consultalo con tu asesor de ventas Nissan previene la creación de criaderos de mosco que transmite dengue chikungunya y zika tapa y o vacía todos los recipientes con agua mantén limpio tu patio y tira cacharros con estas acciones de prevención evitamos contagios y la proliferación de moscos el análisis informativo como a ti te gusta punto por punto punto por punto lunes a viernes seis de la tarde Javier Pineda Andrés Lagunas punto por punto en Capital FM punto por punto Capital FM el análisis como tiene que ser punto por punto periodismo plural y oportuno es un gusto conversar con Don Bulmaro Hernández es el dirigente del nuevo grupo sindical en nuestro estado Don Bulmaro gracias por recibirnos aquí en las oficinas del nuevo grupo gracias gracias a este programa punto por punto que creo que es uno de los programas que tienen muchos televidentes pues el tema por el cual le pedimos hablar es el del sistema de agua potable ahí hay un sindicato adherido a esta federación y si es importante conocer los puntos de vista pues de quienes están adentro el conflicto CFE ZAPAC ha puesto en riesgo la salud de miles de ciudadanos de Cuernavaca Don Bulmaro como van las negociaciones que nos puede decir usted como parte del sindicato muy bien primeramente yo quisiera dar las gracias a aquellas familias que nos dejan entrar en sus hogares con este programa a mis compañeras y compañeros todos del nuevo grupo sindical un saludo de estos espacios volviendo al tema que me preguntas al programa de ZAPAC realmente es un problema que es año con año el estiaje en tiempos de calor pero también el problema es que tiene con CFE de que hay una deuda millonaria que debe de esta institución pero yo entiendo que es como los ayuntamientos que viene arrastrando deudas de administraciones pasadas y que realmente es difícil cumplir el adeudo que tiene ZAPAC con CFE porque es millonario y algo grave que existe realmente hay muchas gentes que cumplen con su obligación de pagar el agua que consumen pero muchas gentes muchas gentes no pagan donde tienen años a veces que tienen adeudo yo tengo entendido que el adeudo de ZAPAC en el municipio de Cuerra Baca son no menos de 100 millones de pesos de gente que no paga el agua y uno valora el agua cuando ya no la tiene sin embargo en estos momentos en estos días hay un acercamiento entre ZAPAC el ayuntamiento con CFE y yo espero que muy pronto ya tengan un arreglo y de esa manera ya dar al 100% el suministro de agua que es muy necesario para la ciudadanía afortunadamente se surte el agua con pipas agradeciendo también al gobierno del estado que se preocupa también por la ciudadanía y que está proporcionando con pipas para la gente realmente que tiene una gran necesidad y que no tiene ni para lo más elemental ese líquido gracias al gobierno del estado el sindicato que está aquí militando en el nuevo grupo sindical que condición que posición ha tomado ante el conflicto Don Bulmaro de apoyo a ZAPAC pero sí que se pague a CFE ¿qué postura tienen ustedes ante esta situación? bueno nosotros como trabajadores pues realmente estamos aportando todo nuestro esfuerzo dentro que humanamente se puede pero realmente el problema yo lo veo necesario que la gente sí debe tener el surtido de su agua pero por otra parte un secreto a voces que hay un conflicto entre el ayuntamiento de Cuernavaca con el gobierno del estado y ahí se complican las cosas por la expresión se llevan las patas a la ciudadanía que no tenemos por qué pagar platos rotos en cuestión política bueno ese es un dato muy importante que acaba de citar lo que sí también es relevante es la urgencia de que CFE sí cobre pero que no sea tan voraz que no afecte a los ciudadanos realmente Zapap tiene toda la intención de pagar pero así como con la deuda tan fuerte que es no se puede yo creo que debe llevar a cabo algún convenio a manera de que la empresa pueda solventar sus gastos físicos sus gastos fijos pero también pagar a Zapap porque digo pagar a la Comisión Federal porque pues sin luz la verdad no se puede hacer mucho y afortunadamente ya algunos posos ya están funcionando ya está llegando el agua no al 100% pero hay que comprender tanto a ese CFE de que tiene el reudo pues debe de pagar Zapap pero también de acuerdo a las posibilidades porque se piden pagos millonarios pues no se puede yo creo que debe ser un acercamiento a la realidad de pago en la forma que yo puedo solventar también mis gastos fijos ok y hablando de las obras del gobierno del estado digo podríamos hablar de varias pero en el centro está la obra también se quejan por falta de agua porque bueno pues a veces con los trabajos se rompen las tuberías se afecta el suministro pero bueno finalmente el contrato de alguna de esas obras los tiene también el nuevo grupo sindical si nosotros tenemos el contrato de la construcción del centro histórico como fue la plaza de armas y ahora los lugares aledaños a la plaza al centro histórico pero la verdad es que el agua pues si hace falta pero a veces no se se haya descuidos de tubos rotos no lo sé yo creo que no los hay pero es un trabajo también necesario porque si vemos como está quedando la plaza de armas el proyecto del gobierno del estado que tiene para dar una buena imagen una buena presencia a la ciudad capital y esto causa daños pero también al final del día tenemos una plaza de armas un centro histórico de otra manera que durante muchos años no lo ha tenido y que el gobierno del estado hoy se está preocupando para dejar una buena imagen quizás sería bueno mandar pipas ahí donde están haciéndose las obras para que donde falte el agua llegue por pipa por parte del estado del propio ZAPAC tengo entendido que tanto ZAPAC como el gobierno del estado están presos para afiliar a la gente con pipas de agua y eso se valora también tanto a la autoridad estatal como a la autoridad municipal ¿qué opinión le merece el cambio de la secretaría del trabajo? salió Gabriela Gómez Orihuela entró Francisco Santillán hay algunos que dicen que Francisco Santillán pues no tendría nada que estar haciendo ahí porque no tiene la experiencia pero qué mejor que hablen los que todos los días conversan con ellos o tienen necesidad de ver problemas laborales en este caso pues el nuevo grupo sindical bueno hablando de Gabriela como como ser humano hizo todo lo posible y la verdad dejó buenas experiencias porque no decirlo pero también tenemos como cualquier humano este tenemos aciertos y desaciertos en el caso de Gabriela parece que tiene un proyecto político yo creo que tiene otras alternativas de buscar algo para ella y es válido porque es una ciudadana y tiene también el derecho de opinar y aspirar a algún puesto de elección popular ¿y el caso de Francisco Santillán? Francisco Santillán es un joven político que como le decía yo a cierta persona del gobierno del estado vaya la la comparación que voy a decir es como aquel hombre que quería aprender a tocar el violín y pues fue y le pidió al instructor cierta cantidad porque quería aprender a tocar el violín fue otro amigo de él y también quiso tocar el violín y dijo ¿cuánto le cobras? al primero le cobraban 10 mil pesos al segundo 20 mil el segundo le dijo al instructor oye ya ¿te gusta el violín? ¿cómo lo tocas? sí ya lo manejo bueno ¿cuánto me va a cobrar? dice 20 mil oiga ¿por qué ve 20 mil? si aquel que no sabe nada le cobra 10 mil y a mí 20 mil ¿por qué? porque te voy a quitar todas las mañas y eso pasa también con los políticos Santillán es un joven que como le dije una vez oye vas a aprender a tocar el violín y nosotros te vamos a ayudar también en lo que podamos bueno muy bien don Bluero recientemente pasó el primero de mayo el nuevo grupo sindical tuvo encuentros asambleas en diversas empresas ¿cuáles fueron las demandas principales de los trabajadores? bueno la demanda es la que nacionalmente se siente el incremento al producto de la canasta básica el gasolinazo en fin eso nos ha golpeado mucho eso de que incrementan el salario mínimo a nosotros no nos beneficia prácticamente porque el salario mínimo son 80 pesos con 4 centavos afortunadamente nosotros a través de la revisión de los contratos colectivos no tenemos esos problemas rebasamos mucho más eso pero si nos afecta porque de 70 pesos a 80 bueno viene un 10% si pero a nosotros no nos afecta en nada y realmente creo yo que se debe de fijar un salario realmente de acuerdo a las necesidades de los obreros en una participación en la participación que tuvimos el primer de mayo con el señor gobernador donde llamó el sector privado al sector obrero yo le hice una mención de que la petición de los obreros en este caso no hubo grupo sindical era que desapareciera la CONASAMI que es la Comisión Nacional de Salarios Mínimos porque este fija un salario de 80 pesos con 4 centavos nadie vive con eso entonces está en contra de la ley porque es inconstitucional lo que fija la Comisión Nacional de Salarios Mínimos yo proponía que se estableciera un instituto del salario mínimo nacional pero con la participación del Congreso de la Unión con los empresarios con los trabajadores y con contadores que realmente puedan fijar cuál es el gasto cuál es el incremento cuál es el costo de la canasta básica y yo creo de esa manera podrán cambiar la situación económica de los trabajadores pues finalmente es inevitable a pesar de que no estamos allá pero si somos vecinos del Estado de México Morelos es vecino del Estado de México lo que pasa en las elecciones allá en Estado de México acá hay un eco en próximo mes de junio habrá elecciones en Estado de México cuál es su punto de vista como líder social como líder sindical bueno el Estado de México dicen aquel es la joya de la corona ¿por qué? porque tiene una densidad como de 14 millones de ciudadanos y que a día depende mucho el resultado del 2018 yo veo con no con tristeza digo con algo que no me agrada de que en los debates que tienen los políticos todos echen estiércol el uno con el otro todos todos y como dice y le digo una vez más como dice aquel frase bíblica el que esté libre de pecado que arroje la primera piedra todos no arrojan la piedra porque todos padecen del mismo mal y yo pienso que en este caso en el Estado de México hablando de él la ciudadanía del Estado de México ya inclusive es el mejor el mejor juez y votar por la persona de los peores el menos el mejor que sean las elecciones por otro vamos a ver que pasa todo mundo está hablando ya de eso que va a pasar en los próximos días allá en la Ciudad de México pronto sabremos por lo pronto Don Bulmaro muchas gracias por recibirnos algún mensaje final a la gente que nos hizo el favor de prestarnos su tiempo su atención esta noche bueno un mensaje que me sentí muy contento porque nuestros compañeros que son nuevos grupos sindical la inmensa mayoría en lugar de ir a marchar al centro y hablar palabras deshonestas la mayor parte fue en un centro recreativo que es un lugar donde tenemos el contacto colectivo y fue una cortesía del sindicato porque me agradó mucho porque los trabajadores en vez de irse a gritar y a solearse fueron con sus familias a disfrutar un bonito balneario gracias Don Bulmaro Hernández Juárez vamos a mensajes y volvemos esto es esto es punto por punto periodismo plural y oportuno regresamos aprovecha los descuentos que el gobierno municipal de Xochitlpec tiene para ti en el pago del impuesto pedial 10% de descuento si pagas en febrero 8% de descuento si pagas en marzo 50% de descuento jubilados pensionados y personas con discapacidad en el pago del año 2017 paga en línea en xochitlpec.gob.mx presentas adeudos anteriores acércate a nuestras oficinas tenemos alternativas regularízate paga tu predial gobierno municipal estar bien te lo mereces te gustaría encontrar todo tipo de tacos en un solo lugar ven a la segunda feria del taco 2017 en el municipio de Emiliano Zapata este 27 y 28 de mayo en el zócalo municipal asiste con toda tu familia habrá muchas sorpresas para ti ayuntamiento de Emiliano Zapata 2016-2018 este gobierno si trabaja como debe ser en Jutepec somos amigos de la educación por eso entregaremos útiles escolares gratuitos a alumnos de preescolar primaria primero y segundo de secundaria para que la única preocupación de tus hijos sea estudiar lo prometimos y ya es una realidad Jutepec un gobierno amigo que cumple todos ellos vienen desde muy lejos a disfrutar de las quintas tú puedes hacerlo en cualquier momento desayuno semanal comidas y cenas y porque para Hostería Las Quintas un brunch ya no es suficiente ven y disfruta de nuestro nuevo concepto Food Market un paseo gastronómico Las Quintas un lugar con magia lasquintas.com.mx Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 Vamos a hacer un recorrido por la información más importante que ha ocurrido en los municipios acá en Yautepec Agustín Alonso Gutiérrez inauguró en la colonia Álvaro Leonel la cancha deportiva nueva cancha deportiva quedó la verdad muy bien vamos a escuchar esta entrevista que le hizo nuestra compañera corresponsal en la región Rosy Linares al presidente Agustín Alonso punto por punto ver la actividad de los niños definitivamente de la juventud y todo los niños son ahora los que están creciendo y decidimos los gobernantes qué hacer qué hacerles estamos los valores la convivencia el fútbol yo creo que esto es parte de lo que hace falta en Yautepec lo que hace falta en las colonias esta hay que recordar que es una colonia con un índice alto de editivo y demás así está catalogada no lo digo yo y qué bueno que poner tipos de herramientas de distracción y deportivas 6.900.000 punto por punto también en esta semana el presidente municipal de Yautepec Agustín Alonso acompañado por la secretaria de salud Patricia Mora y por su esposa la presidenta del DIF Yohalín Mesa Guzmán y también algunos integrantes del Cabildo dieron el banderazo de arranque de los trabajos para la construcción de la ciudad de la mujer en la colonia Corral Grande del municipio de ese municipio de Yautepec ese complejo de salud será de alto impacto así se dijo durante el inicio de esos trabajos de alto impacto en el sector salud ya que se ofrecerá un programa de atención integral en donde una de las atenciones principales será el tema del cáncer de la mujer además de que ofrecerá diversas especialidades médicas todas enfocadas a la mujer bueno pues es importante esta información en Yautepec el Corral Grande creo que ahí también está la nueva sede de la universidad ahí se está construyendo así es que sí hay obras importantes ahí en en Yautepec acá en Jutepec Manolo Agüero Tobar estuvo acompañado del delegado del delegado de Cedesol Jorge Mito Caranza en el inicio de la semana puso en funcionamiento la casa del abuelo la casa del adulto mayor y bueno pues es un tema sensible porque el adulto mayor tiene muchos retos tiene muchos problemas hay que apoyarle y en Yautepec se hizo lo correspondiente además de que firmó también el presidente municipal de Yautepec el aumento salarial para todos los trabajadores municipales ya estaban preocupados algunos que no llegaba ese incremento ya llegó y será del 4% punto por punto Amigos del municipio de Yautepec estamos de hacer más lo que son la revisión de las condiciones del trabajo específicamente con el sindicato auténtico en el rubro específicamente perdón la reiteración el incremento o el porcentaje que se incrementa su salario comentarles que Yautepec si bien es cierto que es un municipio jugante con mucho futuro con mucho desarrollo también la economía al igual que los demás municipios ya estamos padeciendo los ayuntamientos este año sufrimos una disminución de nuestras participaciones del 2% es decir el Congreso nos retiró a todos los municipios un 2% mando recursos presupuestales la verdad nos ha puesto una condición muy complicada no obstante que en ánimo de trabajar y reconocer la gran labor que hacen todos los trabajadores en las administraciones estamos logrando estamos estableciendo primero bajo el criterio uno de que no vamos a prometer o firmar algo más de lo que no podamos cumplir y que te pega afortunadamente gracias a la buena voluntad gracias a la disposición de muchos contribuyentes de muchos amigos del municipio tengo que hablar de la administración que se ha venido cuidando no hemos dejado pagar una zona quincena en el ayuntamiento es decir desde la entrada de la administración enero de 2006 hasta la fecha afortunadamente hemos cumplido un tiempo de forma con la mayor prestación que es nuestro salario punto por punto por cuestiones de trabajo en algunos ayuntamientos y algunos funcionarios no les fue posible festejar el día de las madres el 10 de mayo y miércoles por eso es que lo han venido haciendo en viernes en sábado en domingo el caso de Ciudad Ayala donde Antonio Domínguez Aragón acompañó su esposa Andrés de la presidenta del municipio este sábado se reunió con varias mujeres madres de familia pues a las que festejó y como se acostumbra pues se les hace rifas de obsequios las madres estuvieron muy contentas entretenimiento se tardó dos días o cuantos se tardó el presidente municipal tres en festejar pero festejó en grande este sábado por la tarde vimos las imágenes que nos manda Rosy Linares nuestra compañera corresponsal y si fue un evento muy nutrido muchísimas madres de familia de Ciudad Ayala que es uno de los municipios más grandes pues disfrutando de lo que les ofreció el gobierno municipal que eso es bueno Javier bueno no hay tanto dinero pero tampoco los presidentes municipales se pueden quedar a llorar irse a algún rincón y dejar que su municipio pues no haya nada bueno tiene que haber cosas buenas claro para eso no pueden dejar pasar esas fechas tan importantes así es vamos a escuchar al presidente de Ayala punto por punto amigo Antonio Domínguez presidente municipal de mi esposa la profesora Gina presidenta del DIV de todo el equipo de trabajo del ayuntamiento queremos desearles muchas felicidades felicidades a todas las mamás que pues a pesar de que ya llevan tres días que fue el 10 de mayo pero no está por demás festejarlo quiero comentarles que hemos estado haciendo festejos en diferentes comunidades también en las escuelas en las escuelas de nuestro municipio de Ayala pero el día de hoy para nosotros es un día muy especial vamos a rifar vamos a tener más de 200 rifas a que ustedes ven ahí presentes estufas lavadoras refrigeradores de todos estos regalos que algunos patrocinadores y por supuesto el equipo de trabajo y el equipo operativo de su amigo Antonio Domínguez hacen posible este evento muchísimas felicidades muchísima suerte y nada más hay que dejar que siga tocando las punto por punto en el caso de Emiliano Zopata su presidente municipal Fernando Aguilar Palma hizo un recorrido una caravana por todas las comunidades para festejar a las madres en su día desde luego se ocupó varios días pero también un tema sensible que no se deja de lado no se deja pasar no se deja inadvertido Andrés como tú decías a las madres bueno hay que festejarlas recordarlas en su día pero también hay que mantener políticas públicas en favor de las mujeres permanentemente y tú dices lo dijiste en tus redes en la semana el 10 de mayo es como el 12 de diciembre en México con ese respeto con ese fervor con ese reconocimiento y dices de políticas públicas Zapata es uno de los municipios que ya está adherido a estos acuerdos de la organización de las Naciones Unidas en apoyo a las mujeres no son ocurrencias hay toda una línea estratégica de política internacional que tiene que ir bajando a los países a los estados a los municipios y en Zapata está ocurriendo y fíjate que cuando veo que anduvo en Tezoyuca anduvo en la 3 de mayo anduvo en Tecalita dices bueno no que no había dinero cuando se quieren hacer las cosas Javier el dinero si importa pero no tanto así es así es no importa hay prioridades no vámonos con otros temas Andrés vamos a ir a mensajes si te parece regresamos para terminar con un bloque de información política el senador Rabindranat Salazar este fin de semana estuvo en el estado tomando protesta a líderes de seccionales del movimiento de regeneración nacional también el diputado federal Javier Bolaño estuvo actividad aquí en Cuernavaca en reunión con sectores productivos y lo mismo Matías Nazario vamos a mensajes y volvemos con ellos esto es esto es punto por punto periodismo plural y oportuno regresamos en Jutepec somos amigos de la educación por eso entregaremos útiles escolares gratuitos a alumnos de preescolar primaria primero y segundo de secundaria para que la única preocupación de tus hijos sea estudiar lo prometimos y ya es una realidad Jutepec un gobierno amigo que cumple no te puedes perder las promociones que tenemos para ti en este mes de abril estrena un Nissan Versa con una mensualidad desde 2.099 pesos o un bono especial de 10.000 pesos o estrena un Nissan March 2017 con una tasa del 0% o una mensualidad de 1.899 con Nissan y Ragorri haz tu sueño en realidad porque Morelos es zona Nissan términos y condiciones consultarlo con tu asesor de ventas Nissan que Cuauque ha sido el municipio que mejor ha aplicado los recursos no lo digo yo lo pueden consultar el Cedesor el Cedesor nos ha otorgado que los recursos del fondo 3 del FAIS han sido aplicados correctamente como se debe con transparencia con honestidad y sobre todo una premisa disminuir la pobreza y disminuir los índices que tenemos de desigualdad en el municipio de Cuauque también decirles que para mí es un orgullo encabezar un gobierno municipal donde también es el número uno en CEDATO también en esta en esta secretaría el desarrollo el desarrollo territorial y urbano donde nosotros hemos sido de todos los municipios del estado de Morelos de todos los municipios ha sido un municipio que mejora el recurso de la coparticipación me parece que ha mejorado la percepción de la gente hacia el gobierno municipal y me parece que estamos muy 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 activos siempre respondiendo a las 45 colores del municipio de Cuauque Aprovecha los descuentos que el gobierno municipal de Osochetepec tiene para ti en el pago del impuesto pedial 10% de descuento si pagas en febrero 8% de descuento si pagas en marzo 50% de descuento jubilados pensionados y personas con discapacidad en el pago del año 2017 paga en línea en xochetepec.gov.mx presentas adeudos anteriores acércate a nuestras oficinas tenemos alternativas regularízate paga tu predial gobierno municipal estar bien te lo mereces imagina la UAM la máxima casa de estudios del estado la máxima casa de estudios del estado contribuye al desarrollo de las comunidades a través de la formación integral de las y los jóvenes la investigación y la extensión de la cultura visita nuestra página www.uam.mx vive a la UAM por una humanidad culta universidad socialmente responsable punto por punto periodismo plural y oportuno ayer hablábamos aquí de política y los perfiles de los candidatos a la gubernatura del estado quienes son ya prácticamente están definidos solamente nos queda la duda en el PRD quien puede ser o quien va a ser el candidato a la gubernatura pero uno de los que está muy claramente definido Rabindranath Salazar Solorio por Morena anduvo como anda cada semana porque quizá a la JOR no se le ve tanto en medios pero si anda cada semana cada semana que no está en ese enlace de Morena en Morelos pero además cada semana está reuniéndose con comités seccionales comités municipales de Morena que se han venido pues creando a lo largo de estos dos años y estuvo el fin de semana en la zona sur tú platicaste con él en radio en capital así es ahí nos habló de una serie de recorridos por Puente Disla por la región de Jojutla en varias comunidades de la zona sur estuvo y ahí habló de la importancia Andrés perdón que te interrumpa solamente acotar algo porque yo ayer escuchaba nuestro programa de ayer sábado precisamente y decíamos que el único partido que está trabajando para conquistar el poder es el PRD está trabajando con su estrategia que todo el mundo conocemos pero otro partido que a mí me parece que sí está trabajando en la construcción de lo que tiene que construir su base yo no digo que no si lo están haciendo aunque yo creo que efectivamente el PRD es el que más se nota es el que más estrategia tiene y más sabemos además porque son los que andan en medios de comunicación son los que sí tienen idea andan informando y Morena sí ha trabajado pero yo creo que muy de bajo perfil hay otros partidos como Movimiento Ciudadano que también tienen actividad en sus instalaciones pero en fin hablamos del PRD porque es el que más proyecta claro Morena sí sí veo que sí está trabajando sin mucho ruido sin mucha difusión yo digo que con menos intensidad que el PRD pero también trae un buen movimiento está trabajando es que el PRD ya está construido y Morena se está construyendo esa es la realidad se está levantando de abajo hacia arriba y por eso a veces no trasciende mucho pero te dejo con el comentario pues de que platicabas con el senador Rabí Indranath así es bueno vamos a si te parece escuchar cuando él hablaba de la mujer a propósito del día de las madres y varias cosas destacaba la importancia de la mujer en el quehacer político punto por punto afortunadamente ya ha habido algunos avances a nivel legislativo en cuanto a la participación de la mujer en todos los ámbitos y sobre todo en el político yo creo que en la medida que las mujeres se involucren en esa misma medida vamos a tener mejores resultados está demostrado por estudios a nivel internacional que las mujeres son mejores administradoras que las mujeres son más honestas que las mujeres saben manejar mejor el recurso y bueno el mejor ejemplo son las amas de casa que pueden hacer maravillas con el gasto y que les alcanza para todo entonces sin lugar a dudas también creo que son avances pero que todavía se puede hacer mucho creo importante que cada vez que la mujer se involucre y vaya participando en los diferentes ámbitos de la sociedad en la parte empresarial en la parte política en la parte del hogar vamos a tener también instituciones más sólidas más fuertes y por supuesto eso beneficia al Estado y al país punto por punto El 30 de abril terminó el periodo ordinario de sesiones en la Cámara de Diputados Federal y eso ha permitido que los diputados por Morelos pues se estén más pendientes de las necesidades de la entidad no es justificarlo de verdad pero pues el ser diputado les obliga a estar mínimo dos veces en la semana ya en las sesiones además de otros días que tienen que acudir a reuniones de comisiones los mandan aquí los mandan allá y eso a veces hace que no los veamos tanto en su distrito en su territorio pero ahora que ya terminó pues se dejó ver más por acá en la semana dos veces Javier Bolaños se han dejado de ver algunos otros legisladores y también Matías Nazario que aquí estuvo haciendo alguna actividad en esta semana Andrés y que pues él sigue trabajando en la gestión de recursos y más presumido porque además dice que va a ser el diputado que más recursos va a bajar este año él se pone en una meta de 250 millones de pesos y bueno que presuman pero que presunan con hechos tangibles y creo que Matías la verdad sí lo ha logrado ahí está Catedral ahí están otras obras y ahora si te parece vamos a escucharlo como dice que su reto es que este año se bajen mínimo 250 millones de pesos para diversas acciones vamos a escucharlo punto por punto tuvimos la oportunidad de gestionar más recursos para los ayuntamientos y fortalecer sus economías para el ejercicio de obras quiero decir que este gasto es exclusivamente para gasto de obra no puede desviarse un centavo para el gasto corriente y en este sentido pues a ti te lo voy a decir en manera exclusiva serán más de 250 millones para apoyar a más de 20 alcaldes en Morelos esto es histórico esto es algo que nadie ningún diputado lo ha gestionado entonces ese es mi compromiso ese es mi deseo de servirle a Morelos porque tengo mi compromiso de demostrarles que se puede trabajar cuando se quiere punto por punto ya les decía que el diputado Javier Bolaños tuvo dos actividades en el transcurso de esta semana aquí en Cuernavaca una de ellas al inicio el lunes fue con el presidente de la comisión de seguridad del Congreso de la Unión Jorge Ramos con quien se analizó y aquí con una asistencia importante se analizó si mando único o mando mixto es la estrategia que se debe seguir para brindar seguridad a los mexicanos fue un tema muy importante una reunión muy importante pero el viernes también estuvo aquí en la firma de un convenio Andrés con la sociedad fíjate que lo del mando mixto eso es lo que vino a pulir aquí Jorge Ramos con el propio Javier Bolaños tomando en cuenta y ahí se dijo con claridad que el mando único no funcionó fracasó fracasó absolutamente y no solamente en Morelos decía Jorge Ramos en todo el país para que no digan no es que no quieren al gobernador y dicen eso no no es eso a nivel nacional el proyecto del mando único está fracasado y ahora viene la idea del mando mixto pues que es prácticamente regresar las cosas un poco como estaban antes que cada ayuntamiento tenía su policía de proximidad y puede hacer labores después de prevención del delito pero lo están afinando bien aquí de eso hablaron los diputados de la comisión de seguridad que estuvieron aquí en el inicio de la semana pero si te parece vamos a hablar de lo que hizo el viernes Javier Bolaños con la sociedad civil firmó un convenio un acuerdo vamos a escuchar los detalles en voz de Edmundo Salgado punto por punto el diputado federal por el partido de acción nacional representando a Morelos Javier Bolaños Aguilar llevó a cabo la firma de diversos convenios con instituciones y organizaciones sociales con la finalidad de incentivar a microempresarios el ex diputado local señaló que también es importante apoyar a jóvenes que estén interesados en aprender inglés por lo que en este convenio también se contempló dicha situación además Javier Bolaños Aguilar señaló que el convenio contempla una tercera fase que es la de llevar a cabo campañas de salud en colonias de bajos recursos principalmente para atacar lo que es la obesidad infantil uno de los problemas que más afecta actualmente a la niñez morelense y que por lo tanto tiene que ser atendido a la brevedad urgente los integrantes de las diversas organizaciones sociales que estuvieron acompañando al diputado federal reconocieron el trabajo hecho por Javier Bolaños Aguilar punto por punto ya estamos prácticamente a la salida de este programa quiero invitarlos de verdad para que pues no solamente en televisión sino que nos sigan en el facebook ahí estamos como punto por punto tv también en el twitter si usted utiliza el twitter bueno ahí está punto por punto tv ahí le estamos informando en el transcurso del día de todas las actividades que se van suscitando que un choque que un bloqueo en el momento prácticamente le estamos informando además tenemos nuestras cuentas personales el caso mío Javier Pineda TV Andrés Lagunas tiene la propia así es arroba Andrés Lagunas así es y bueno si usted se quiere informar bien síganos en nuestras cuentas de redes sociales ya lo dijo Javier Pineda de twitter de facebook y por supuesto en nuestro portal punto por punto tv punto com infórmese bien con pluralidad con respeto a la noticia y pues aquí efectivamente trabajamos mucho la información social y política aquí va usted a conocer de primera mano todo lo más importante de la vida social y política de nuestro estado y si usted quiere recordar alguna entrevista o parte de alguna plática que tenemos aquí con Andrés Lagunas también puede entrar a youtube es la segunda red social más importante de México allí puede encontrar nuestros programas puede encontrar videos entrevistas metase a nuestro canal de youtube punto por punto por lo pronto es todo muchas gracias mañana a las 6 de la tarde en Capital FM 105.3 punto por punto radio de lunes a viernes ahí lo esperamos así es por lo pronto es todo gracias información análisis y opinión punto por punto lo más destacado de la semana los asuntos que a usted le interesan vistos y analizados por periodistas de la prensa libre en Morelos punto por punto